Actualmente, bueno, ¿hace cuánto se retiró formalmente de los cuadriláteros o todavía sigue activo? Bueno, ya profesionalmente en el 2004. En el 2005 fui operado en la columna y estuve un tiempo inactivo, pero vinieron cosas muy bonitas, homenajes y todas esas ondas. Y luego me puse las zapatillas y con las zapatillas no necesito estos para caminar. Ok. Y con las zapatillas camino correctamente y comencé a amaromas y todas esas ondas. Y bueno, pues se han presentado esas oportunidades y las hemos aprovechado y hemos ido a muchas partes de aquí de la República. ¿Qué fue lo que sucedió en aquel accidente en carretera, maestro? Que lo hizo que, pues, le sucediera esto. ¿Hay tiempo todavía? Sí, sí, sí. Ahí te va. Sí, este se aguanta. Íbamos a luchar al aredo. Íbamos al aredo. Entonces, siempre Carlos Elizondo, que para descanse, tenía los al del cabrito atrás de la arena coliseo. De ahí era el punto de salida. Entonces, estaba el zumbido con un carrito Chevy que traía él. Entonces, yo ya estaba arriba de una suburban. Y en el Chevy, y te voy a decir la verdad, venga. Estaba el hijo del perro roguayo, que para descanse. Estaba un luchador, el perro ruso. Ok. Estaba el huracán Ramírez, papá y hijo, de los que están actuales. Y en la volante iba el zumbido. Entonces, como a mí, en los retenes nunca me revisaba porque, pues, la pura bandota, ¿no? Claro. Entonces, el zumbido llevaba su motita. Y me estuvo rey, rey. Jerry, vente, vente conmigo. No, yo estoy cómodo aquí, vengo. Ya van completos. Total, tú fregui y fregui hasta que el hijo del perro roguayo se vino para Nassayo. Y yo me fui al lugar del perro roguayo. Adelante. Pues, íbamos temprano a Laredo. Era temprano. Estaba el solazo. Era como en mayo. Entonces, ya pasamos la garita. Entonces, estaba el sol a todo lo que le daba. Y el zumbido. Yo iba dormido. Pero dicen que el zumbido pidió una tapa para ponerle a hacer el vidrio, para hacer el sol. Y donde dijo, sí, le acabó el volante. Entonces, estaba un puente de desagüe y estaba, no sé, el cordón. Y ahí pegó el carro. ¡Pau! Ya vimos el croquis. Y luego jaló para acá, para adentro. Y uno le jaló para afuera. Y estaba como unos 20 metros, así, para abajo. Volamos. Pero yo iba dormido. Dice el zumbido que cuando íbamos en el aire, él me abrazó. Si no me hubiera salido yo, pues yo andaba en el cinturón. Me abrazó. Entonces, por lo que dijo, que el carro cayó así, ¡paz! Y luego se fue de lado. Y ahí cayó, y cayó parado el carro. Y ahí está el culzo. Me checo yo, me traía sangre en los brazos. Y digo, ¿qué onda? ¿qué onda? Y abro la puerta yo y sacó el zumbido. El micrófono. Saco el zumbido. Y luego sacó el perro ruso. Porque venían atrás ellos. Y sacó al papá del huracán. Y el otro le murió. No respondía. Y lo agarramos y lo agarramos en el suelo. Y le quitamos los zapatos y los sobrechamos. Y comenzó a reaccionar. En ese entonces ya llegó. Estaba parado el trailer. Y hasta venía la suburbana con Carlos Elizondo. Iba a Pierrot. Iba al Fisma. Y iban muchos luchadores. También íbamos para allá. ¿Qué onda? ¿Qué onda? No, pues nos volcamos. Total, ya nos llevaron ahí a un hospital. Nomás nos checaron. Ya nos prestaron ahí en el rin. A la hora de la función. Ya nos luchamos. Y eso fue lo que provocó mi accidente. Entonces yo seguí luchando. Y al año resentí. Porque yo me fregó una vértebra. Entonces la vértebra se acabó de dañar. Y ya en el 2004 ya no luché. Hasta el 2005 ya me operaron. Y ya ahí se acabó mi carrera. Pero estoy contento. Estoy contento. Nunca me deprimí por la lucha libre. Y actualmente no vive de la lucha. No, no, no. No, gracias. Nunca me aguité. Porque me puse a trabajar ahí en un gimnasio. Pero nunca me deprimí. Nunca, nunca me... Y estamos bien, gracias a Dios. Qué bueno, maestro. Que hoy en día podamos vivir contando estas experiencias. Sí, qué bueno. Porque hubo muchos luchadores que quedaron lastimados. Y murieron de depresión. No, no. Bien.